Charitín 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 Super energía de Lin Super Super energía Super energía, si Aquí en el show de la energía de Charitín Dime una cosa, hablando de Charitín, todavía le tienes el respeto a los aviones Uff, que si le tienes el respeto Uff, que es eso Uff, si está bien No se salió un grupo, si como me dio un varillón ahí Uff, que todavía permea Un varilla dentro de mí, si todavía Dale café negro, cada uno de nosotros tiene un varilla Si, si Que mosquere Que mosquere, de bueno Bueno, la cosa es que Bueno, definitivamente Charitín sigue teniéndole respeto a los aviones Y tan es así que siempre le ha gustado Que en su show, de vez en cuando Haya comedia de aviones Recordando eso, recordando, y por cierto hay una Comedia muy simpática Si, 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 que hicieron sobre los aviones ¿Te acuerdas cuando de la mosquita zapata? Ah, verdaderamente, si señor Pues vamos a verla Vamos a ver la de la mosquita zapata Cuando comenzó la mosquita zapata Si, si, ¿entiendes? Ella dentro de un avión Vamos a ver Ella pues, con todo el respeto, pues aún desde El avión parado ahí Si Y estando ahí haciendo el personal de la mosquita Creía que estaba volando Y tú la veías nerviosa aún trabajando así Vamos a verlo mejor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, capitán ¿Ya hicieron el curso? Oh, sí, sí, sí ¿El curso para perder el miedo? Sí, sí, sí Ay, qué bien nos ha ido, capitán Mire, eso es cuestión de que no hay problema con aviones ni con nada de esas cosas No tenemos miedo a nada ¿Tú te acuerdas lo ridícula que tú eras, vieja? Ay, Dios mío Y yo como de para atrás, capitán, mire Y yo, yo me he hecho reír ¿Por qué es que tú te acuerdas? ¿Qué es una cosa tan ridícula? Pero que no digas tú, a mí se me pegó Ay, ¿verdad? Y yo no me iba a tirar, ¿usted no se acuerda? Yo me iba a tirar el avión La vergüenza que ha pasado con usted Ay, 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 capitán No, yo me acuerdo, me loco Y qué fue eso Si no, yo hubiera sido un frito verde en este momento Eh, ¿no? ¿Hicieron completo el curso? Bueno Sí, sí, sí Completo el curso No, eso es el sistema Eso es psicología pura lo que le aplican a vos Y enseñan a uno que esto nada Lo que yo te decía Que más seguro que el par Estamos tan tranquilos él y yo Yo me alegro mucho Sí, señor Vamos a ver porque hoy hay una nubecita Ajá Una relámpaga, unos rayos Tormenta tienen entonces Si ustedes quieren No podemos dejar para dentro de un rato No, ya, 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 ya ¿Y eso el curso? ¿Es el que es el primero que lo enseñaron? Ojalá cruce un huracán Para que nos metamos dentro del ojo del huracán Vamos a ver el cachino el ojo Para que se llaman al lado No, no, capitán No lo dejé para luego 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 Cuando ustedes quieran No me gusta viajar así Porque ese solazo no molesta tanto Si no que Con estos gris así sabrosos ¿Eh? Que tranquilos estamos ahí Y ese aguacero sabroso De verdad Que felices estamos aquí Diablo Que trueno Con truenitos a mí Eso era en otra época, papá ¿Eh, capitán? Que trueno Bueno, yo me alegro de que el curso le haya resultado bueno Si, señor Si, que bien estamos, capitán Estamos como en casa aquí, capitán No hay problema En la sala de la casa Señor Ahí, papá Ahí Fotografía para mí Fotografía Espera, espera, que me van a tirar otra Espera, seguro que sí viene otra ¿Qué? Miren, miren, miren ahí Miren siempre los pegados Es la próxima A ver, me avisan para maquillarme ¡Oh! En otra época Yo, yo me veo y no me conozco Oye, como es Oye, hay otro avión Hay otro avión Hay otro avión ¿Qué es este? Es otro trueno Oye, como está el trueno allá arriba ¿Tú ves? Mira otros aviones Volando también Mira cómo va de cerca Que pasó esto Hay fiesta allá arriba en el cielo Eso es Esa es la bulla Esa es la bulla que tienen ¡Inviten! Guárdenme algo Aunque es una cerveza fría ¡Ah! ¡Giorgio me despierto viejo! ¡No te llegué! ¿Todo bien Capitán? Sí, hasta ahora todo va bien Por aquí todo va muy bien, gracias Todo, todo bien Me despierta Regiro Me despierta Regiro Capitán 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 ¿Qué puede hacer ruido? ¿Qué puede hacer? Bueno, tenemos problemas Paramos el motor número 2 El motor derecho El motor derecho El motor derecho Ah, bien Ah, bueno, espérate No, no, no No hay problema No, no, no Si lo dieron en el curso viejo ¿Te acuerdas? ¿Qué era lo que decías? Porque jamás que tú te acuerdas Imaginación del libro El folleto número 5 Ok, el motor Como se estropea el motor derecho Este tipo de avión funciona Con el motor izquierdo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Por algo sacamos ahora esta aliento ¡Que me despierta! ¡Que me despierta! Capitáncito ¡Escape! Capitán ¿Y qué fue eso ahora? Bueno, tenemos problemas del otro motor Ahí está Maris Pero se... Pero hay que pararlo Vamos a tener que pararlo Oye entonces Capitán Bueno, prepárense que tenemos que hacer un amarizaje ¿Un amarique? Un amarizaje ¡María, madre de gracia! ¡Pirase en el agua! ¡Pirase en el agua! ¡Pirase tranquila! No empieces con tus reyes y tu nerviosismo Que me vas a matar aquí adentro ¡Pirase quieto! ¿Y qué hacemos Capitán? Bueno, prepárense con los salvavidas ¿Qué salvavidas? ¿Dónde está eso? En la parte delantera del asiento ¿Una esposa amarilla? Que parece que hace campaña ¿Qué es aquí? Sí, eso mismo Ahí viene el de Altagrand ¿Y cómo se pone esto Capitán? ¿Qué es esto Capitán? Póngaselo sobre la cabeza ¿Sobre qué cabeza? ¡La mano! ¡La mano! Sí, eso estaba en el curso completo ¿Lo hicieron completo el curso? Mira, la noche que iban a dar La noche que iban a dar salvavidas ¿Tú te acuerdas lo que tú quisiste ir? ¡Al cine a ver tiburón! ¡Tiburón! ¡Ahora que vamos a ver tiburón de ahí abajo! ¿Y cómo es esto? ¡Yo ni tú no! ¿Cómo es esto? ¡Mija de Altagracia! ¡Madre de gracia! ¡Madre de misericordia! ¡Inumírame! ¡Mija de Altagracia! ¡Dónde estás! ¡Oh, qué��라고요! ¡Personal! Por último y yo le hice hasta Florida me quedó en avión mis planos ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa растime! ¡Ay, por último, abuelta! No lo puedo ¡Aquí!